Tú lo que quieres es que... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto, pajaroto! ¡Un martillo! ¡Mira otro martillo! Otro martillo, Toritón... ¡Vamos! 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 De enfrente... ¿Puede ser? Un sonido del hermano. muy buena tío muy buena pero es que hay otros por ahí no está mal Ya que hemos leado aquí No, 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 no 2 han disparado pero no sé de dónde ya ya yo veo flechas también y ahora no sé de dónde ahora cuando como tengo lo del rastreo y 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 La que más te guste 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 La tormenta La... Mira Sí, sí, lo veo Van los dos igualitos Saltan igual a la par ¡Vamos! 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 Es que veo los tiros pero no veo los tíos ¡eh! ¡el tejado! ¡el tejadito de ese, mira! ¡Vamos! Ya no se ha visto ahí Vale, vamos que al bot Vamos que al bot Toma Princes Toma, princes Oh, que buena Se ha liado Buena, buena